Bueno, concluyó el acto. Contanos vos de qué se trata esta invitación, esta convocatoria, que se expresó en el acto y un poco de la conformación del espacio, cuál es la propuesta. Bueno, este acto es la confluencia de una cantidad de espacios políticos, sociales, de carácter nacional y local de aquí de la Llega de Buenos Aires, que se llama CFK y que conduce el compañero ministro Carlos Tomada. Un poco el motivo de la convocatoria era celebrar el año del triunfo de Cristina, en el 2011, y seguir aglutinando y conformando la unidad y la organización necesaria de los diferentes grupos políticos para continuar avanzando en este proceso y sobre todo en la ciudad, que tenemos un doble desafío, que es oponernos a las medidas de Macri que vienen destrozando todo lo público y el gran desafío es construir una alternativa electoral y una opción de gobierno que garantice un triunfo. La evaluación, estamos muy contentos, fue un acto con representación de ministros, diputados, legisladores, compañeros de otros espacios políticos que marcan el rumbo hacia los unidos organizados, que es la estrategia principal que nosotros entendemos que tenemos que consolidar y nutrir y que es el espacio donde la militancia empieza a comprender el momento y las situaciones estratégicas que atraviesa la Argentina y poniendo toda la militancia detrás del liderazgo de Cristina en función de las grandes medidas que se están dando en este tiempo histórico. Así que, bueno, muy contentos, fue un acto muy participativo, con muchas voces, muy plural y de un fuerte apoyo a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo pensás este fenómeno que se dio en las elecciones pasadas, las de octubre, que muchos sectores que incluso podrían haber llegado a votar en el macrismo también se volcaron con su voto hacia la presidenta en el plano nacional? ¿Cómo lo pensás? Bueno, yo creo que en la ciudad se dan situaciones extrañas. Por un lado, esta ciudad no se está cayendo a pedazos porque no es un tapa, sino que integra el mapa de la República Argentina y que claramente la República Argentina va para adelante, hay un modelo productivo que crece, hay puestos de trabajo que se recuperan, hay una clase media que ha recompuesto su poder adquisitivo y que en la ciudad impacta mucho. Es decir, vivimos en una ciudad donde el proyecto nacional de algún modo u otro llega a través de las grandes políticas nacionales. Creo que muchos porteños se volcaron a votar a Cristina, a votar un proyecto que les garantiza la estabilidad y que incluso les garantizó la recuperación de un montón de derechos que habían perdido en la década anterior del neoliberalismo. Hay una cosa que concluye como un cierto bienestar económico en consecuencia de la política nacional y una cosa que tiene más que ver con la cuestión cultural, esta cosa exclusiva del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros creemos que el desafío es que esa estabilidad que muchos porteños viven se traduzca en un hecho de conciencia, porque la estabilidad no es algo que se logra de un reposo, sino que es algo que es el producto de un proceso histórico que lleva nueve años con una cantidad de medidas y batallas y logros que tanto Néstor como Cristina, con el acompañamiento de un conjunto de actores del campo nacional y popular han ido dando y que lo que está faltando es concientizar y organizar una mayor porción de pueblo que se expresó en las urnas apoyando a nuestra presidenta, pero que quizás hoy se requieran mayores niveles de publicización y concientización para la etapa que sigue, que sin lugar a dudas es una etapa de profundización y todo proceso de profundización implica confrontación con sectores que no están dispuestos a ser una parte de la torta que durante muchos años el neoliberalismo les ha convalidado en la concentración económica de ciertos grupos.